El gobierno departamental en cabeza del doctor Mauricio Aguilar va a colaborarle a la universidad con un monto aproximado de 3.200 millones de pesos para que le podamos dar subsidio fundamentalmente a los estratos más vulnerables o necesitados del departamento de Santander, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Y el segundo es solicitarle al Consejo Académico la conformación de una mesa con un grupo de estudiantes representativos de los diferentes sectores de la comunidad para llegar en términos de dos semanas a unos acuerdos fundamentales de bienestar institucional pero sobre todo de bienestar estudiantil para lograr que empecemos el primer semestre del 2020 en condiciones lo más eficaces y eficientes posibles para nuestros estudiantes queridos de la Universidad Industrial de Santander. Llegamos a un acuerdo donde se van a pagar la matrícula de aproximadamente 6.500 estudiantes de estrato 1 y 2 de la Universidad Industrial de Santander para los semestres 2022 y 2021-1. De la misma forma el pago de la matrícula para los estudiantes de estos mismos estratos, para la UTS y la Unipaz. Además de claramente el dinero de los 6.400 millones de pesos que corresponden solamente a la Universidad Industrial de Santander esperamos pues que el gobernador de Santander siga administrando los recursos de los santandereanos que son pagados por los santandereanos, que son pagados por este pueblo a través de los diferentes impuestos.